Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefieras la rosa más bella Pide lo que quieras pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas cosas imposibles Como olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Y otra vez Me pidas Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefieras la rosa más bella Pide lo que quieras pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas cosas imposibles Cómo olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Soy un hombre muy honrado que me gusta Y llegaron los elegantes de Jerez Y arriba Zacatecas Y échese el aventurero y apalábrese Yo soy el aventurero Que el mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Me gusta Las altas y las chaparritas Las flacas, las gordas y las chiquititas Solteras y viudas y divorciaditas Me encantan las mueras de caras bonitas Y yo soy el aventurero Y a mi suegra les propongo Que si traen a sus hijitas Me las cuiden o no respondo Y zapatieles El mundo me importa poco Que hago de mi lo que quiero Soy honrado y buen amigo Y soy de lo más sincero Yo tomo Cerveza y me pongo a bailar Lo mismo les tomo tequila o mezcal Lo mismo les bailo un guapango que un vals También zapateado y hasta una cumbia Y hasta reggaeton les bailamos Compa Procu Y como le bailan las mujeres Y suelen esa guitarra Compa Ricky Y puro master drum Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Me gusta Compa Ricky ¿Y a usted cuáles le gustan compadre? Me gustan Las de Zacatecas Y las de San Luis Las de Aguascalientes Y de Nayarit Las de Sinaloa Y las de Culiacán Las de Monterrey Y las de Yucatán Las de Veracruz Y las de Saltillo Y las de Michacán Y las de Jalisco Y arriba todita Las mujeres de México paisano Y las de la Unión Americana También compa Ricky Y suelen al acordeón compadre Aventurero Yo soy Y a paladrecer Ojalá Ojalá Que ese por qué me dejaste No te irá Que te quiera Más que yo Ojalá Que veas todos tus anhelos Y realizamos A su lado Pobre que yo A pesar de que no estoy contigo Te bendigo Soy tu amigo Y en mi corazón Guardaré un lugar Por si cruzamos Los caminos Por si el destino Me devuelve tu amor Los Ávila Ojalá Que alguna noche Cuando mires Las estrellas A la más bella Le pidas por mí Ojalá Que seas más feliz De lo que imaginabas Te mereces Te mereces toda La felicidad Y a pesar de que no estoy contigo Te bendigo Soy tu amigo Y en mi corazón Guardaré un lugar Por si cruzamos Los caminos Por si el destino Me devuelve tu amor Por si el destino Me devuelve tu amor Me devuelve tu amor Y para que le bailen Este es el vaquero Este es el vaquero Este es el vaquero Y báilele Con los elegantes Te crees De la felicidad Y báilele Música Y rásquenle la guitarra y apalábrese Música 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 Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Te siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti Te siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti Música Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Todas las tristezas que en el camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Todas las tristezas que en el camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Música Arriba, arriba, raza Bailarla con los áviles Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto Una y otra vez Para quien yo quiero Siempre las pensé Las canciones que yo canto Una y otra vez Para quien yo quiero Siempre las pensé Música Música Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Me siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti Me siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti Música 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 Todo mi corazón dejará de latir Tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar un nuevo corazón Que tenga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Pobre mi corazón ya no tiene dueño Que suene bonito Pobre mi corazón ya no tiene dueño Ya no podré cantar más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar un nuevo corazón Que tenga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño 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 La raza, la raza, la raza, la raza Bailonguera, pelados A ver hermano, la raza de Zacatecas, oiga La raza Monterrey, Nuevo León A los amigos de Oaxaca, la raza de Chicago Y no, esa ya es la Unión Americana A la gente de León, Guanajuato Jalisco, donde te quedas Y la raza de San Luis Potosí, México Se llama tonto mi corazón, oiga Tonto mi corazón dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Ya no podré cantar más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Los amigos de Oaxaca, la raza de San Luis Potosí, México La raza de gallinas y raza del sermón, saludo Vamos a continuar, vamos a enviarle por ahí Arriba, menequetengue, está bien para ustedes Se llama cuando los frijoles bailan Dice Bueno más, abritos, vengas a bailar Venga, venga, venga Venga, venga, venga Marisol, saludo Abarro Mancí, barra, compadre, saludo Continuamos, saludos gente, salitrena que está presente Otra hierba también, saludito Abarro Mancí, barra, compadre, saludos ¡Gracias! 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 O ya se cansaron Seguimos de fiesta Seguimos con la gozadera Y voy para complacer Este de los temas pendientes también Música para enviarle a toda la raza guapanguera ¡Báilele, primo! ¡Báilele, primo! Música para las amigas de la capilla Que andan bailando Música para las amigas de la capilla Música para las amigas de la capilla Música para las amigas de la capilla de los nuevos nuevecitos en el repertorio de la cumbre con Gale, compartimos, le enviamos y lo vamos a bailar esa noche primo, todo el mundo de fiesta, todo el mundo bailando mi gente, que se mire en la polvadera, lo reza el socavón, lo baile y lo goza pero más, no se ha cansado las exclusivas, las exclusivas bailando y gozando, bailando y gozando se van para bailar al estilo de Guanajuato para el mundo DJ César de Guanajuato para el mundo del otro Saludos a los niños locos 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 ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Parequitos, parequitos! 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 Música Y así se baila... ¡Parequitos, parequitos! Música Música Y así se baila en Zacatecas con Paprocu... Música 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 Música